Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pues bueno gente, en un nuevo video rápido hablando de cómo la comunidad se ha tomado el tema del pase de batalla. Ya sabéis que hace tres días hubo una polémica bestial. Si no lo habéis visto, si no os habéis enterado aquí arriba a la derecha os lo dejaré, pero os hago un resumen rápido. A partir de la temporada que viene, el pase de batalla ya no podrá ser comprado con monedas Apex. Es decir, prácticamente este tipo de monedas va a quedar en desuso o solamente para comprar skins y tal. Sino que a partir de ahora el pase de batalla se dividirá en dos pases de batalla diferentes a lo largo de la temporada y cada uno costará 10 euros. Es decir, solamente podrás comprarlo con dinero real. Esto fue una polémica bestial. Yo recuerdo que, como os dije, estaba prácticamente durmiendo la siesta. Me levanté, vi la noticia y dije, pero vamos a ver cómo ha sido capaz EA y Respawn de hacer esta locura. Y claro, pensé la verdad que iba a ser prácticamente de los únicos que iba a hablar negativamente de este tema. Pero me enorgullezco de vosotros, sobre todo lo que la liasteis en el vídeo anterior. Prácticamente hubo como 400 y pico comentarios, 500, quejándose de esta situación con Respawn y con EA. Y no solamente esto, sino que parece ser que la gente ha tomado cartas en el asunto y ha dicho, esto no puede seguir así. Y han empezado a bombardear negativamente en prácticamente toda la plataforma donde está Apex Legends con críticas negativas. Como estaréis viendo por aquí atrás, prácticamente este chaval, por ejemplo, tiene 1500 horas jugadas y dice, ahora con el nuevo pase de batalla voy a borrar el juego y prácticamente todos los nuevos jugadores o todos los jugadores deberían también borrarlo. Hasta luego. Y parece ser que en esta última semana todos los comentarios, o ha habido prácticamente 20.000 reviews negativas en contra de Apex Legends. ¿Esto va a hacer algo realmente? Realmente, la verdad, no tengo ni la más remota idea. A priori, lo que queda claro es que también mucha gente ha dejado de jugar. Por aquí atrás estaréis viendo las estadísticas de estas últimas semanas. Bueno, obviamente sale desde enero de este año y bueno, podéis ver que, por ejemplo, en abril perdieron una cantidad tremenda de jugadores. En junio, que fue el mes pasado, perdieron el triple de jugadores que otros meses. Y estos últimos 30 días ha vuelto a perder otro 10.000. Haciendo que cada día solamente haya 120.000 jugadores en activo. Esto es una cifra bajísima para Apex Legends. Para ponernos en contexto, que los jugadores medios ahora sea 129.000, es una noticia malísima. ¿Por qué? Porque tenemos que ir prácticamente hasta diciembre de 2021 para encontrar que Apex también estaba en esta situación. ¿Qué pasó en diciembre de 2021? Bueno, como bien sabéis, prácticamente fue varios meses que Apex empezó a no sacar nada de contenido. Se repitieron con los eventos. De hecho, creo que ese fue el año donde metieron exactamente el mismo evento con un par de skins para Loba y poca cosa más. Y la gente dejó de jugar. ¿Qué pasó a partir de ahí? Que Apex se puso las pilas y 2022 fue también uno de los mejores años de Apex. De hecho, os podría enseñar las estadísticas. No sé si la estaréis viendo por aquí atrás. Pero empezó a subir hasta prácticamente tener de pico 250.000 personas de medio. Así que claro, una noticia así de mala. El tema este está haciendo volver el famoso boicot del agosto sin Apex. ¿Qué es esto? Bien, pues como bien sabéis, la próxima temporada va a salir en agosto. El no Apex August, o August, no sé muy bien cómo decirlo en inglés, fue un movimiento que empezó hace apenas un par de años que dijeron que un día o durante todo el mes de agosto, cuando saliese la nueva temporada, la gente no iba a jugar. Al final, esta gente no llegó a cumplir esto. Porque, entre otras cosas, al final, en la nueva temporada cambiaron tantísimas cosas que la gente le dio curiosidad y volvió a entrar a jugar. Pero parece ser que este año la gente se lo ha tomado otra vez en serio y la gente que va a jugar, que imagino que, obviamente, estarán hypeados por la nueva temporada, parece ser que no se van a comprar el pase de batalla nuevo. Recordad que Respawn también fue una de las que dijo, sobre todo hace un par de años, que la mejor forma que teníamos de quejarnos con este nuevo sistema de monetización que iban a ir metiendo era responder con nuestras carteras. Por ejemplo, si ahora meten el nuevo pase de batalla y todos los que se quejan van y se compran el pase de batalla de 40 euros, pues, al final, los de Respawn y los de EA van a seguir haciendo esto. La mejor de las formas para poder quejaros es no comprar el pase de batalla. Y sí, entiendo que a la gente le guste el nuevo pase de batalla y tal. Es verdad que tiene mejor contenido, tiene un par de cosas nuevas y tal, que, bueno, si costasen, al final, monedas Apex, yo creo que la gente sí que se lo compraría sin ningún tipo de problema. Pero, teniendo en cuenta que cuesta dinero real, ahí ya la cosa cambia. Pero, bueno, el vídeo solamente va para que sepáis que la comunidad ha respondido y que, la verdad, estoy bastante orgulloso de vosotros. Sobre todo, también, de la gente de Habla Hispana porque creo yo que son los que más se han empezado a quejar y los que más se han quejado tanto por Twitter como por las demás redes sociales. Así que ya estaría. Me encantaría que bajen los comentarios y me pusieran qué pensáis sobre todo esto, qué pensáis de la bajada de jugadores bestial que está teniendo Apex. Y, sin más, me despido. Ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.